A quien madruga, Dios lo ayuda. Oración de la mañana para comenzar el día con la bendición de Dios. Por favor, búscate un lugar tranquilo y comienza el día enfocándote en todo lo que quieres lograr hoy. Por favor, pídeselo de corazón a Dios y escríbelo debajo en los comentarios para reforzar aún más tu petición mientras escuchas esta poderosa oración. Bendiciré esta mañana porque será de abundancia. Mi semilla germinará al ciento por ciento. La lluvia llegará a su debido tiempo con la intención exclusiva de hacer germinar mi semilla. Mis manos tendrán la llave que abre la puerta de los recursos del cielo y la tierra. Nada escaseará ni disminuirá porque Él ha llamado a los días de gloria y abundancia sobre mi vida. Dame amplitud a mi corazón para recibir tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Refleja en este nuevo día el brillo del bien y la gracia que me ha de acompañar mientras dura el sol. Al oscurecer, mis enemigos huirán y mis sueños serán placenteros. En paz me acostaré y asimismo me levantaré sin temor. Porque mi destino es inevitable. Mis bendiciones resuenan y mientras amanece la tierra con toda su fuerza, cederá su incremento hacia todas mis generaciones para bien. Bendíceme y enséñame a llenar mi vida de sabiduría, para traer alegría a los días y años de mi peregrinar por la tierra. A mi corazón guárdalo y protégele sobre todas las cosas. Invítalo a buscar, a amar y obedecer cada uno de tus mandamientos. Porque sólo así tus bendiciones me alcanzarán y mis años estarán llenos de tu eterna gloria. Delegan tu siervo por amor a tu nombre, que yo pueda dirigir la mañana y tener el control del día. Dame la autoridad necesaria sobre los cuatro puntos que sostienen el día. Aunque la atmósfera negativa de las tinieblas construya una fortaleza indestructible, tú me haces sentir seguro bajo las alas de tu espíritu. Deja que el sol brille favorablemente sobre todas las bendiciones diseñadas para mí en este nuevo día. Con libertad me moveré, por fe conquistaré todos los recursos que tu divina providencia ha dispuesto a darme. Bendíceme y enséñame los grandes y gloriosos misterios que esconde tu palabra. Ese poderoso poder de crear vida, abrir el mar, hacer de las aguas amargas aguas dulces. Sumérgeme en su anchura, longitud y profundidad. Dame sólo una palabra y mis tiempos cambiarán. La lluvia florecerá del desierto, las enfermedades se irán, los gigantes caerán, los cielos se abrirán y el pan nunca escaseará. Sólo tu palabra tiene el poder de crear y dar vida. Padre amado, bríndame un día feliz y enséñame a entregar felicidad. Que el día de hoy sea productivo y que pueda lograr todos mis objetivos guiado por tu voluntad. Dame serenidad para que mi andar sea en completa paz, mostrando a aquellos que me rodean la tranquilidad que siento al caminar de tu mano, confiando en tu cuidado y misericordia. Recuérdame cada mañana de la importancia de compartir contigo un tiempo a solas. Despiértame en cuerpo y espíritu todos los días con el deseo de encontrarme contigo y escucharte decir palabras de afirmación, seguridad y sabiduría sobre mi corazón, mientras me preparo para vivir mi día. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos que en este día se me presenten. Y si los nervios me traicionan o si los impulsos egoístas me dominan, por favor encamina mis sentimientos hacia la paz y el amor que solo tu poder me puede dar. Guíame hoy y siempre al tomar las decisiones, de manera que pueda andar por la sabiduría de tu palabra y no por mi propia imprudencia. Protégeme y dirige mis acciones y palabras para poder, mediante de ellas, glorificarte siendo aliento y fortaleza para otros a mi alrededor. Te pido que me enseñes el amor verdadero que viene de tu reino. Quita de mí toda estructura que me aleje del amor verdadero. Quita de mí todo velo de tiniebla que me alejen y me causen sentimientos incorrectos. En este momento te pido que arraigues todo lo que no me pertenece. Guía mis pasos y camina junto a mí. Ayúdame, cuídame y protégeme. Permite que todo lo que empiece hoy tenga un final acertado y dame tu luz para ver lo bueno dentro de lo malo y que no me dejes llevar por el momento. Bendíceme y enséñame y hazme entender que prosperidad no es solo tener dinero, sino estar siempre delante de ti en tu presencia, tener una buena familia, buena salud, un llamado al servicio de tu reino. Enseñame a mi alma que tu deseo es que yo sea prosperado en todas las cosas, que viva apartado del camino del pecado y jamás me sienta en silla de maldad, sino que en tus mandamientos medite todos los días hasta que todo lo que haga tú lo hagas prosperar. Purifica todo mi ser, ablanda todo lo que haya endurecido mi corazón. Quiero glorificarte con todo lo que haga. Limpia mi alma como un cristal resplandeciente. Sé el dueño de ella porque yo confío en ti. Que la oración sea la mejor opción para mis momentos de desesperación. Toma mi alma, Padre, es completamente tuya. Restáurala, bendícela en el nombre de Jesús. Enséñame a vivir bajo tu temor para que no se despierten en mi alma las grandes y perversas abominaciones de la mente. Hazme estar atento con un corazón inclinado a la prudencia, lleno de inteligencia, hasta buscar constantemente, como a un tesoro, la sabiduría, hasta que se convierta en una puerta para conocer el temor de Dios. Deseo vivir en estos niveles espirituales, porque sólo así podré agradarte todos los días de mi vida. Señor, enséñame también la misericordia que nace del amor de tu gloria, para poder consolar los corazones que están faltos de esta hermosa luz transformadora que viene del cielo. Gracias, Señor, porque sé que esta oración está llegando a los oídos de tu corazón. Tienes los tesoros de la sabiduría y te pido en nombre de Jesús que me llenes de la sabiduría, que es la llave para ser feliz. Aleja para siempre de mi vida toda angustia, amargura, sufrimiento, pensamiento negativo, odio y venganza que me envenenan y no me dejan ver tu inmaculado rostro. No permitas que el maligno oprima más mi alma con sus acechanzas. Sé mi escudo protector ahora y siempre. Gracias, Señor, por el amanecer que me demuestra que siempre puedo recomenzar. Gracias también por el anochecer que me recuerda que todo en esta vida es pasajero y que en ningún momento de la vida, sea bueno o malo, durará para siempre. Gracias por la conciencia que tengo de que todo en esta vida depende únicamente de ti y que un día todos verán que sin ti no somos nada. Porque en tu creación todo está en su lugar, incluso los opuestos están bien integrados y armonizados. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Si esta oración ha sido de tu agrado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal y recibirás una oración poderosa cada día. Que tengas un hermoso día bajo la bendición del Señor. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Gracias. Gracias. Gracias.